En Aguascalientes, el día de hoy quedará marcado por la historia. La ciudad de Aguascalientes vivirá hoy una de sus fechas más importantes en la historia contemporánea, al aprobarse por los integrantes del cabildo de la capital, la creación del nuevo organismo público descentralizado, OPD, encargado de llevar las riendas del servicio de agua potable, y que de no existir cambios, será denominado manejo integral de aguas MIA, si bien para efectos de mercadotecnia y difusión tendrá un nombre más amigable. Por supuesto que aún existen algunos detalles finos por terminar de tejer, para lo cual los integrantes del ayuntamiento y del cabildo tienen programada en punto de las 8.30 de la mañana de hoy una reunión previa en el seno de la cual se espera se afinen esos detalles y lograr que el OPD sea aprobado por unanimidad. La sesión extraordinaria del Cuerpo Colegiado Municipal, donde se someterá a votación la creación de este organismo, se ha programado de manera tentativa a las 12 horas. Posteriormente, está previsto que el alcalde Leonardo Montañez Castro emite un posicionamiento dirigido a los habitantes de Aguascalientes. No olvidemos que restan apenas seis meses para que concluya la concesión del agua potable otorgada por Fernando Gómez en 1993. Por lo cual, quienes integren el nuevo organismo tendrán que ponerse a trabajar a marchas forzadas y de paso, conseguir más de 500 millones de pesos para arrancar el nuevo sistema de agua potable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!